Bienvenidos a un espacio en donde hablaremos de temas cotidianos a los que nos enfrentamos día a día, los que nos dedicamos a las industrias creativas. No buscamos tener todas las respuestas, porque sabemos que para resolver un problema pueden haber muchas soluciones. Queremos hablar de esos temas que normalmente no se hablan, y entrevistar a creativos destacados para que nos cuenten sus experiencias y aprender de ellas. Yo soy Luis Mee. Y yo, Adrián de Ita. Y esto es... ¿Y qué con los creativos? Comenzamos. Bienvenidos a su podcast favorito. ¿Y qué con los creativos? ¿Y qué con los creativos? Nunca me voy a cansar de hacer eso. Me encanta. Nunca me voy a cansar de hacer eso, amigo. Dude, a ver. Qué buen jingle, la neta. Gracias, gracias. Me esforcé un poquito. Eso lo hizo Luis Mee. Creo que es importante aquí dar créditos. Vamos a dar créditos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a dar créditos. Tú hiciste... Luis Mee hace la edición de audio del podcast en general y compuso la intro, el jingle y demás. Sí, sí, sí. Y yo quiero dar crédito a mi amigo Adrián. Él es el que se encarga de todo. Mira, todo lo que ven, todo lo que ven, todo lo que sienten, es ese hombre de ahí. Ese hombre ahí de lentes. El tema de la fotografía. Toda la fotografía, mira. Él pone toda la parte de la iluminación. Las cámaras. Todas las cámaras. Yo, la neta, no tengo idea de nada. Yo nada más lo veo poner y digo, está bien, amigo. Y me estreso un poco. Se estresa un poquito, amigo. Pero mira, es parte de ti. Eso es muy tipo uno de tu parte. Está poca madre. Está chido. Sí, porque es como, la neta es que sí me gusta como que todo quede muy bien y que quede tiempo. Y como, normalmente nos vemos, o sea, nos citamos para grabar y ya hay que empezar y tenemos como tiempos muy, pues, que no debería ser tanto, ¿no? Eso podemos como mejorar para la siguiente. Claro, claro. O sea, como darnos más espacio a que no sea tan apurado. Ajá. No, y está bien. O sea, yo, por ejemplo, lo que yo siempre intento hacer es como tener ya todo preparado en mi cabeza. Y llego tú, 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 tú. Y hago todo. Y eso me... Yo siempre estoy tranquilo. En general, igual cuando estoy en audio, sí me gusta como llegar. Por ejemplo, cuando estuve en un concierto que tuve que producir, yo llegué como un día antes porque quería todo ocho horas antes, güey. Listo. Siempre, siempre. Eso es para mí. Porque yo sí soy una persona que el estrés me pone muy mal. Entonces, intento siempre estar lo más preparado y lo antes posible, la verdad. Sí, y cuidamos que todo quede como bien. O sea, si suena bien y se ve bien, para nosotros es como un... O sea, es decir, no podemos, o sea, como que no podemos darnos ese... Es que nos pusimos la vara bien alta. Nos pusimos la vara alta. Está bien. Como desde el principio. Está chido, está bien. Sí, creo que está bien. Nos ayuda a mejorar y a creer siempre ser mejor. Sí, está chido. Sí, pues, de hecho, por eso mismo compré esta grabadora nueva que tenemos acá. Que me han dicho que está muy chido. Sí, te han dicho. Me han comentado así de, güey, fue una... Es una cosa buena. O sea, aporta. Por ejemplo, si digo algo así como... Vamos a darle crédito, ¿sabes qué? A Sara, que está atrás de cámaras, que nos está apoyando. ¡Un aplauso, por favor! Vamos a darle crédito también a Alex Ahumada. Ya fueron muchos aplausos. Listo, 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 listo. Alex Ahumada. Ya, ya, ya. Que nos ayudó a editar. Ahora sí, es la última. Ya te prometo, fue la última. No, ya, ya, ahora sí. Ya fue la última. Ahora sí, vete. Manos arriba. Tengo las manos en la cabeza en este momento. Pum, se hizo un silencio, silencio, silencio en audio es feo, es feo. Si estuviéramos en radio nos estarían cobrando. Espérame, espérame, que se va a sentir Diego, si no lo digo inmediato. Diego Yañez, que nos está ayudando también a editar. Es nuestro editor también. Alex nos está ayudando con las cámaras, nos prestó esta vez en la cámara y siempre nos ha ayudado. Alex nos ayudó, claro, nos ayudó a editar unos capítulos. Tres y cuatro, creo que fue. Tres, cuatro y cinco, me parece, pero bueno. Y este, y algo que no mencionamos que está muy curioso. Soy mi tipo, Eric Bravo, nos hizo toda la identidad gráfica del podcast. Saludos, Eric. Y no lo mencionamos en el capítulo en el que lo entrevistamos. La verdad es que se nos fue la onda. O sea, como que teníamos muy pensado así, que era como el tema del enneagrama y todo lo demás se nos borró por completo. Claro. Pero, pero creo que no se nos está pasando a nadie, ¿no? No, que quiero creer que no. A ver, estoy pensando. Quiero agradecer a mis papás. Lo que es interesante. Bueno, me gustaría decir que estoy. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, es que lo dije de broma, pero la neta es que sí está chido. Un agradecimiento a nuestros familiares y amigos muy cercanos, que son los que nos están apoyando y nos escuchan. Y todo el mundo, los invitados que también han compartido el programa y ha llegado un buen de gente nueva y que nos mandan mensajes. Sí, la neta está muy chido. O sea, ya estamos en este punto en donde la gente que nos escribe no es gente conocida. Ya sé. Y es como, ¿de dónde vino? Pues no sé. Se los recomendaron y entonces así llegaron. Está súper padre y ya ni siquiera es como de alguien que conozcamos. Si no, es el invitado del invitado o más bien como el amigo del amigo. Y eso está súper loco. Eso está muy bien. Y de hecho, no sé si has visto las estadísticas, pero ya ni siquiera nos escuchan. O sea, los que más nos escuchan no son en Pueblas, en el DF. Saludos a la Ciudad de México. Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Eh! ¡La Ciudad de México! ¡Pum, pum! 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 Y ya habíamos tenido muchos invitados. Ya hacía falta. Ya hacía falta. Sí, muchos invitados todo el tiempo. Y está padre escucharlos, pero creo que está bien que por fin tengamos este momento de calidad de amigos. Porque también hay que mencionar que ya éramos amigos antes de hacer este podcast. Sí, sí, sí. Ya llevamos un rato trabajando y qué padre que ahora podamos hacer esto juntos. Y la neta, si nos escucharan nuestras pláticas del podcast y nuestras pláticas fuera, son muy similares. Ajá. Son prácticamente lo mismo. Sí, creo que hasta hablamos igual toda la cosa. Sí, sí, sí. Incluso antes de empezar a grabar y estamos preparando todo, como que sale la conversación y es muy ameno, muy agradable. Ajá, sí. Y bueno, lo que me gustaría dar para presentarles de este episodio es que vamos a hablar sobre algo que desde el primer episodio yo quería hablar. Ok. Que fue nuestro primer episodio y quería que habláramos sobre las primeras veces, amigo. ¿Primeras veces? Primeras veces. Oye, pero yo no cuento intimidades. O sea, no me gusta compartir. No seas mal pensado. Ah, no te... No, no, amigo. No, no, no. No esas primeras veces. Si quieren, si quieren, miren, si nos ponen un comentario y pagan el... y si nos pagan un Patreon o nos mandan dinero... Ya hay que abrir. No, todavía no, todavía no, todavía no. A un OnlyFans. A un OnlyFans. Eso sí. Eso sí. Si quieren, nos ponen dinero y podemos hablar de su primera vez. O mi primera vez. O de nuestras primeras. O de nuestra primera vez. ¿Y sabes, amigos? ¿Qué? Digo, no, nunca pasó eso. No, nunca. No, amigos. Pero... Pero sí, algún día abriremos un Patreon y ya veremos como contenido adicional. Creo que para la segunda temporada. Y es un buen momento para avisar. Por favor, sí. Déjame anunciarlo. Venga. Ok. Ok. El episodio del día de hoy es el... Trece. Trece. Sí, es el trece. Digamos, sí. Es el trece. Entonces, lo que estamos planeando es cerrar ya la temporada para el episodio quince. Entonces, lo que queremos hacer es hacer un episodio que sea en vivo. Estamos emocionados. ¿Tú estás emocionado, amigo? Estoy muy emocionado. Va a estar muy interesante. Estamos ahorita viendo como qué dinámicas vamos a hacer, qué vamos a hablar. Vamos a ponerle más énfasis. Creo que no fue lo suficientemente dramático. Ok. El episodio quince va a ser en vivo. ¿Qué? Episodio en vivo. Sara, necesito que grites. ¡Wow! Es que la verdad, o sea, creo que hace falta esta interacción con la gente que nos escucha. Queremos saber qué piensan. Queremos que nos comenten. Queremos irlos leyendo en vivo. Ir platicando entre nosotros e ir leyendo a ver qué onda, qué está pasando. Sí, igual díganos qué les gustaría que hicieran. ¿Qué les gustaría que nos pusiéramos? Que estemos en pijama. En pijama. O de traje, o no sé. Hoy me dijeron que quieren que me maquille de Joker. No mames, sí. De Heath Ledger, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Estaría chido. Dicen que me parezco, güey. Me parezco. No, ¿sabes a quién sí te pareces? El otro día estaba pensando. ¿Te acuerdas de Volver al Futuro? Sí. ¿Te acuerdas del papá de Marty McFly? Eres igualito. Es el mismo peinado, carnal. Sí, déjame buscarlo. Oh my God. No, qué horror, güey. No, güey. O sea. No, era un tetazo. O sea, pero no me refiero a tu personalidad. Era cómo se veía. Peor. Güey, es que... Estás diciendo que soy un tetazo. No eres un tetazo, amigo. McFly. Y todo así, todo ñoño. Me voy a vestir de ñoño. Estaría chido. Está chido. Díganme de qué me he visto. ¿Qué me podrías vestir, amigo? ¿De qué me vestirías? De Al, de Toy Story. Ah, estaría cagado. Está chido. Me encantaba ese personaje, la neta. No me identifico, pero es chistoso ese hombre. Vimos un meme. Igual, y lo podemos dejar aquí, este meme. Me lo mandó. Me lo mandó. Me lo mandó. Me lo mandó este Luis, mi... Por Twitter. Y es que dicen, existen tres personalidades de podcasters. Y son tres fotos como muy bien definidas. Sí. Pero yo no entiendo el de Big Al, de ser honesto. Yo, o sea, yo no me identifique con ninguno. Yo tampoco. La neta. O sea, pero estaría cagado a ser eso. No, tú serías Al. ¿Por qué ser Al? Cuéntame. ¿Qué me hace tan Al? No sé. Es que... No sé. Soy pachoncito, amigo. ¿Qué me estás diciendo? Y barboncito. Barboncito sí, güey. No, no eres tan pachoncito. O sea, no el nivel de Big Al. No, no el nivel. Sí, no, no. Pero más que yo, quizás. Ah, sí. Sí, tú eres delgado, amigo. Yo soy más delgado. Eres delgado. O sea, no eres más. Eres delgado. Próximamente me pondré más. Ah, ya, ya. Me vas a anunciar. Pues ya. Mis 30 tienen que caer muy bien. Sí. Es el plan. Es el plan. El plan es ponernos chidos para la temporada. Para ustedes. Para ustedes. Sí. Sí, no. No es para nosotros. No, no es para ustedes. O sea, todo esto es porque nos lo han pedido. Ay, sí, ¿no? Pero bueno, primeras veces. Primeras veces. Ok, amigo. Mira, me gustaría hablar. Como nosotros somos creativos. O sea, tú eres cineasta. Me gustaría saber cuál fue tu primer corto, Carmen. Pero no quiero que me digas. Pero ahí consume la universidad. Dicen. No, no, no. O sea, yo me quiero ir hasta lo más morrito. Porque, voy a confesar. Es algo que me contó una vez Adrián. Es que él antes hacía como sus programas de radio cuando estaba chico. No manches. Sí, claro. Sí, sí. Sí, entonces yo creo que esas fueron como las primeras cosas que te llevaron como a comunicar. Porque yo creo que te desenvuelves muy bien, amigo. O sea. Gracias, amigo. Hablas muy bien. Gesticulas poca madre, güey. A pesar de que hablas muy rápido. Hablo muy rápido. Sí, pero se te entiende cada palabra. A mí me cuesta eso. Y lo haces tú muy bien. Entonces yo creo que. Pero tú hablas como más cerradito, pero más sexy. O sea, es como. Y siempre dices, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya va a ser el meme. Va a ser el meme. No, sí. O sea, de hecho está muy chistoso porque. Bueno, es que me estás. Me estás entrevistando, amigo. ¿Acaso? Sí, sí. Te estoy entrevistando. Ok. Desde que tengo uso de razón. Me interesa muchísimo hacer. O sea, video, cine. Desde súper, súper morrito. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia. O sea, yo me acuerdo que lo que más me llamó la atención cuando era niño era actuación. O sea, yo quería ser actor. Y jugaba con mis peluches. Creo que ya conté esta historia. Sí, sí, sí. Pero ahorita me iré más profundo. Pero, o sea, como siempre en esta intención de contar historias. Entonces yo ponía a mis papás así. Ponía un palo de escoba, una cobija. Y me, así con peluches, hacía como obras. Y grabábamos en casetera. Ok. O sea, ya sabes que esos casetes que ya eran viejitos de tus papás. Ajá. Y sobre eso grababas. Y grabábamos programas de radio. ¿De qué era el programa? Recuérdame. De tonterías, de chistes, de noticias. Pero noticias así de tontas. Así de... El día de hoy informamos que el patito, no sé qué. Me estás diciendo que tú fuiste el predecesor del Pulso de la República, amigo. ¿Qué? 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 ¿El Pulso de la República para niños? Comedia y noticias juntos. Para niños. Eso es Océano Azul. Nadie lo ha hecho eso. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Ahí está la idea, ¿eh? Ahí está. Vamos a hacerlo. A ver. La idea. Millonaria. ¿Y por qué suena dinero así? Sí, sí, sí. Muchísimo dinero. Para que quede el dinero. No, no, no. Sigue, sigue. No, no. Y a partir de ahí, o sea, fue como... Yo me acuerdo muy bien que veía grabar como a mi familia así las fiestas pues de Navidad y así. Y yo siempre me quedaba atrás de la cámara. O sea, yo siempre estaba viendo así el que estaba grabando. Y de hecho hay videos. O sea, neta tendría que encontrarlos. Pero hay videos en donde yo estoy así atrás del vato que está en la cámara y estoy así viendo todo el tiempo así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué interesante. O sea, tú nunca no te volvías. O sea, a pesar de que te gustaba la actuación, no te importaba tanto el estar enfrente de la cámara. No, sí me importaba. Sí, a pesar de todo. ¿Y cómo has lidiado con eso, amigo? Pues creo que me gusta. O sea, sí me gusta estar frente a cámara también. O sea, de hecho, te lo voy a confesar, amigo. No lo he dicho a nadie, pero me encantaría en este momento de mi vida también como probar un poco actuación, pero más en cine. Ok. O sea, creo que entiendo muy bien el oficio del actor y más. Y como tengo también la otra parte, la contraparte del director, estaría interesante como pues experimentar. O sea, estar frente a cámara y ya sea trabajar con un director o ser también director y actor. Claro. Y hay muchos actores que son muy buenos dirigiendo. Por ejemplo, Ben Affleck. Ben Affleck. Es súper buen director. O sea, no me encanta actuando, te voy a ser muy honesto, pero dirigiendo se me hace fantástico en algo. Sí, 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 sí. Se me hace muy bueno. También otro. ¿Cómo se llama? Woody Allen lo hace mucho también. Woody Allen también, sí. Ah, pues sí. Deberías disfrazarte de Woody Allen. Sí, tienes como ese estilo. Yo creo que de viejito voy a ser como algo así. Sí, claro. Pero es que no, o sea, tienes como el estilo. Tienes como el carisma. Y de estar pensando cosas y así decirlas. Entonces yo creo que sí te queda ese personaje de Woody Allen. Podría ser. Podría ser. Estaría chido, estaría chido. Y por ejemplo, también está Bryan Cranston, el que le hace de Walter White. Sí, sí, sí. En uno de los episodios de Breaking Bad, él los dirige. De hecho, Malcolm, él lo dirigió. ¿En serio? Sí. Él fue director. No sé si de todos los capítulos. Pero de varios. Pero de varios. Él fue director. Qué interesante, amigo. Es muy interesante. Sí, está padre. Y por ejemplo, ¿ya tienes como cierta educación actoral? Sí, de hecho, o sea, eso se lo agradezco mucho a mi mamá que está escuchando esto y viéndolo. Saludos. Saludos a mi madre. O sea, ella sabía muy bien que desde niño quería como enfocarme a algo que tuviera que ver con artes. Ok. Y lo que ella hizo fue como meterme a clases de, o sea, estudié solfeo, estudié violín, estudié pintura, estudié actuación. Y entonces como que me orientó de esa parte. Y la neta es que sí me hizo mucho bien. O sea, me amplió el panorama mucho y me enfocó. Ya que decidí estudiar cine, mis papás me apoyaron completamente. O sea, era muy natural como de, ah, pues quiero estudiar cine. Pues sí, lo vienes diciendo desde que tienes 12 años, obviamente que quieres estudiar cine. Y está interesante porque hay personas que tienen como esa idea. O sea, por ejemplo, yo quería, cuando estaba en la primaria, yo quería hacer caricaturas. Y luego cuando estaba en la secundaria, yo quería hacer videojuegos. Y al final me dediqué a la música. Y entonces aquí lo que te quiero preguntar es, ¿qué fue lo que te hizo decidir entre, o sea, en cine? En vez de irte con música, o sea, como violinista o cantante. Creo que de niño me faltaba mucha disciplina. O sea, siempre fui como un poquito hiperactivo. O sea, yo era el güey que estaba en las fiestas y era el chistosito y contaba chistes. Y animaba y hacía tonterías o actuaba o imitaba a alguien. Siempre era como esa persona. ¿A quién imitabas? Me da vergüenza decirlo. A Paquita la del barrio. A ver, vas. No, ya no. Ya, ya, ya. Es el momento, es el momento. Es el momento. ¿Me vas a doblar? Ponme así, dóblame. Va, 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 va. Dude, no lo he hecho desde que tengo 7 años. Hoy es el día, güey. Rata de dos patas. Increíble. No lo voy a doblar. Fue increíble. Excelente. Gracias, gracias. No, o sea, la neta era como... Me gustaba ser centro de atención en las fiestas. Y, por ejemplo, música o tocar el violín. El violín era... O sea, es mucha práctica. Es todos los días dedicarle por lo menos una hora o dos horas a estar frente al espejo. Porque aparte, no nada más es aprender las pisadas. Sino es pisadas, arco y postura. Sí. Entonces, sí es un rollo. Y a esa edad, porque fue como cuando tenía como 7, 8 años, pues era imposible. Imposible, imposible. Entonces, fue a los 12 que... Ya había platicado también de esto. Pero tuve una experiencia con Bruno Vichir. Era una obra que produjo el TEC. El TEC de Monterrey. Y en ese mismo año tuve una experiencia en la primaria, güey. Íbamos en sexto de primaria. Y me tocó adaptar el guión de una obra, de un cuento de Navidad. Y me clavé tanto en los personajes que para mí la dirección fue como muy natural. Entonces, ese fue como mi brinco como al mundo. Dije, güey, es que creo que mi gusto por el cine, mi gusto por la actuación, se combinan perfectamente en la dirección de cine. O sea, dirección de actores y de cine. Y está muy bien porque estoy seguro que es más fácil para ti poder dirigir a un actor. Porque como director, a mí me pasa como productor. Como yo fui cantante, es mucho más fácil poder dirigir a un cantante y decirle quiero que hagas esto de esta manera. Totalmente. Y entonces que tú tengas esa pasión por la actuación creo que ayuda mucho. Y quiero creer, supongo que cualquier director debería tenerla, ¿no? Deberían. O sea, sí hay... O sea, el director de cine debería tener una formación. Obviamente, como todo, hay muchas variables. Muchas variantes. O sea, hay directores que pues trabajan con el actor, pero el actor tiene un coach, por ejemplo. Hay esta figura del coach para el actor que lo está ayudando como a descubrir. Pero no, o sea, en general el director de cine debería o su chamba es como construir al personaje con el actor. ¿Cuál dirás que es como tu fuerte como cineasta? Wow. Pues mira, lo que he hecho más es producir. Creo que soy buen productor. ¿Le puedes explicar a la gente qué es producir en cine? Producir tiene que ver con resolver toda la parte como de recursos en la producción. O sea, que tiene que ver con el talento, con el crew, con la buena idea, con conseguir dinero, con toda esta parte que es como más ejecutiva. Bueno, producción ejecutiva. Es lo que he hecho más porque manejo una casa productora. Lo que más me gusta hacer es el trabajo justamente con el actor y la dirección. O sea, decir dónde va la cámara, decir qué pasa frente a cámara, construir eso con el actor. El trabajo de mesa me encanta. O sea, este rollo de echarte filosofar con el actor y a partir del guión empezar a pensar, no sé, como qué viene atrás del personaje, qué lo hizo llegar a esto, qué decisiones tomó para este punto. Entonces, construir esto que no está en guión, que quizá la gente nunca va a saber, pero que es vital para que el actor se pare de cierta forma cuando su papá le dice que no lo quiere. ¿Sabes? Claro. O sea, ese tipo de cosas que tienes que ir construyendo atrás para que esa mirada o esa postura o ese tenga un sentido. Sí, me acuerdo que lo vi muy bien porque no sé si lo he contado, pero Adrián fue el director de uno de los videos de Moom Island, de mi izquierda, el de Mujer, de Alex Ahumada. Ahí me di cuenta cómo dirigías a cada uno porque tuvo que dirigir a varios niños. Sí, sí, a mi hermano, un hermano chiquito, que él sí es un desmadre. Fue el reto, fue el reto. Y también a una niña, ¿cómo se llamaba? Renata, no me acuerdo. Nunca va a ver el podcast. Renata, voy a decir Renata. 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 Y ella lo hizo muy bien. O sea, yo veía igual a Adrián cómo los dirigía y decía, vas a hacer de esta manera, quiero que entres en este... O sea, les dabas como... ¿Qué era lo que les decía? Les dabas como un cierto panorama. El tema es que el actor debe estar viviendo un proceso interno y debe estar pendiente de llegar a la marca. Ahí debe estar pendiente de mirar a dónde tiene que mirar y tiene que estar pendiente de muchas cosas técnicas que pasan alrededor. O sea, es como ahorita. O sea, ahorita estamos rodeados de tres cámaras. Bueno, una no está grabando. ¿Qué? No, aquí no hay nada. Es solo el cuarto. Hay muchos cables, hay luces. Y todo es para que funcione estas dos encuadres. Este encuadre y ese encuadre. ¿No? Para que suceda esto. Entonces pasa un poco lo mismo en cine. O sea, el director diseña la progresión de imágenes. O sea, ¿qué se va a ver? Ajá. O sea, ¿qué secuencias se van organizando? ¿Y cómo las vas a ir armando? ¿Y qué intenciones tiene? Entonces todo tiene que ver con imagen, con sonido y con lo que pasa adentro. Entonces el actor de cine no está tan como abierto a improvisar, por ejemplo, en puesta en escena. Podría ser, pero casi no pasa porque entonces ya hay una luz puesta justo donde se para y entonces tiene que llegar a su marca. Claro. Pero al mismo tiempo tiene que vivir todo esto que te digo. O sea, tiene que pasar por muchos procesos. Quizá está dándose cuenta que el amor de su vida no es el amor de su vida y que quizá esa persona tiene a otro amor de su vida. O sea, ¿sabes? Pero en ese momento tiene que estar viendo hacia el lado derecho de cámara y tiene que estar viendo... O sea, ¿sabes? Sí, es como un... Supongo que es como el trabajo que hace un bailarín que tienes que tener como mucho control en la parte del psique emocional y aparte en tu cuerpo. Totalmente. ¿Dónde estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Así es. ¿El teatro sería diferente si no? Es diferente. Es diferente porque en el teatro lo que tiene que proyectar el actor lo tiene que sentir la persona que está en la primera fila y la que está en la fila de hasta atrás. Ok. Entonces, la proyección emocional, la intención es mucho más grandota. O sea, tú... La voz es grande. ¿Por qué, Luis Miguel? ¿Por qué viniste? ¿Sabes? O sea, tiene que llegar igual. En el cine no. En el cine es más como la mirada. En el cine es lo sutil porque la cámara está cerca. Claro. Entonces, en el cine no trabajas la... Cómo pones la voz y cómo llega hasta atrás. Sino en el cine manejas o trabajas como qué está pasando en la mente del actor que de pronto hay un brillo o un... O sabes que está triste, ¿sabes? Ok. O sea, como más hacia la parte facial, ¿se podría decir? La parte más interna, como más emocional. Ok. Guau, qué interesante. Y... ¿Y sí? No, no, no. Y entonces, ahora lo que me gustaría ir es que... La razón por la que empezamos a hacer esto es porque ya vamos en el episodio 13, dije. Bueno, 13, 14, no me acuerdo. 13, 14, no sabemos bien. Sí, pero... Lo que yo tenía estas dudas es como la gente decir, ¿y estos vatos? ¿Y qué con estos vatos? ¿Y qué con estos vatos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Entonces, quería ver como esta introducción ya un poquito más, este... Formal de quién eres. Y quería entrar en tu cabeza y que nos explicaras por qué eres tan fregón en lo que haces, amigo. Gracias, amigo. Y ahora voy a dejar de echarte flores, carnal. Y quiero llegar a esta siguiente parte porque estamos en las primeras veces. Me gustaría saber cuál fue la primera vez que la... Así tu error más... Tu primer error que dijiste. Fuck. No sé cómo va a salir de esto. Mira, creo que fue... Ahorita se me viene muy a la mente y fue de las aprendizajes más grandes cuando hice mi primer corto. De hecho, cuando fue mi corto de tesis, recuerdo como el proceso... Yo sentía que sabía muchas cosas y que ya estaba como mucho más listo de lo que realmente estaba. Y creo que pequé un poquito de... Pues de eso, como de soberbia porque... Querer, o sea, creer o pretender que sabes más de lo que realmente sabes y... Take it till you make it. Eso funciona, pero sí fue un poco como de... No, pues yo no tengo nada más que aprender. Está chido esto. Y la neta es que sí tuve muchos errores por ese tema. O sea, es más un tema de concepto, no tanto como un... Ah, es que falló ABC. Pero creo que fue de las lecciones más grandes como de mi vida que me permitieron como... Aterrizar los pies y decir... No, o sea, aquí nunca paras y no eres nadie hasta que tú te construyas y lo hagas, ¿no? Ya. No sucede por obra y gracia del Espíritu Santo, güey, sino que tienes que hacerlo tú. Ok, entonces... Sí me gustaría tal vez preguntar un poquito más. Dime algún ejemplo de ese que te haya quedado muy... Clarado. Si quieres, no tienes que hacerlo con el corto. Algo más aparte. Pues en general como... Creo que... Cerrarme a ideas. A ideas nuevas. Ya. Y creo que en el medio, en general, no puedes estar cerrado de mente. O sea, tienes que abrirte mucho. Eso también... Eso es otra cosa que... Que es una recomendación para la gente. Yo crecí en una familia, pues, un poco como cerrada en cuestión religiosa. Ya después se reivindicó. Pero me faltó mucho bagaje por ese hecho. O sea, como... Se sanatizaba. Se sanatizaba. Se sanatizaba muchas cosas. Y la neta es que me faltó como de niño como más referencias. Y eso lo lamenté mucho. Eso no es un error mío. Claro, no es una circunstancia. Pero sí me costó como durante la vida. O sea, tener que retomar y aprender qué cosas me gustan. Y explorar más. Y alimentarme de más cosas. Por eso siempre que intento... O cuando doy una plática. O cuando hablo con alumnos. Es como... Aliméntense de muchas cosas. Busquen muchas referencias. O sea, todo lo que ustedes consuman los crea. Es como lo que... Lo hemos dicho también. Como el tema de... O sea, eres lo que comes. Pero también en la parte intelectual. De hecho. Y entonces, lo que te quería... La otra cosa que quería preguntarte era... ¿Tu productora fue como tu primera empresa? Porque aquí mi amigo también ha tenido varios negocios. Quiero decirles. Este hombre lo ha hecho todo. No, no lo he hecho todo. De todo. De todo. Sí, un poquito. Te voy a decir que no, pero está bien. Pero esa fue tu primera empresa. Mi productora llegó de una forma muy orgánica. En donde... A ver, que también... O sea, para este punto es importante decirlo. Y digo, nadie me lo preguntó. Pero no está constituida como una persona moral. O sea, sigue siendo persona física. Está bien. Pero sí la marca llegó en el momento en el que empecé a conseguir clientes grandes. Y pues necesitas facturar. Y necesitas como ponerte en orden. Y entonces le di sentido. ¿Qué puedo hablar de esto? Mi productora se llama On The Shore. Yes. On The Shore Films. Y tiene un porqué. Si ustedes ven... No tenemos... Bueno. Dale, dale, dale. Este tatuaje que tengo aquí... Tómate una foto y la ponemos así. La vamos a poner. Esta foto está aquí en este momento. Exacto. Este tatuaje un poco... O sea, representa mi filosofía de vida en general. O sea, son unas montañas y una ola. Que a la vez... La ola es como un cielo estrellado. Y es como esta dualidad entre lo terrenal. Entre lo tangible. Entre lo que puedes hacer. Y este rollo como más... Como espiritual. Como de trascendencia. Como... ¿Sabes? Entonces, es como un rollo de todo lo que hagas. O todo lo que yo quiero hacer. Que tenga una trascendencia. Que no sea nada más hacer por hacer. Sino que tenga un impacto emocional. Que trascienda. Que trascienda en la gente. No nada más por fama. Sino de verdad aportar algo como a la gente. Y que se quede con algo. Entonces, es este punto medio. Que es como en la línea entre... Cuando estás parado, por ejemplo, en la playa. Entre la tierra y el agua. Es on the shore. Ese es el sentido de la productora. Entonces... Una pregunta. ¿Primero llegó el nombre y luego el tatuaje? ¿O primero fue el tatuaje y luego el nombre? Primero llegó el nombre. Ok. Porque es el nombre también de mi primer corto de universidad. Oh. Se llama... Se llama entre las olas. Ok. Y bueno, es como... Lo traduje como... Cuéntanos, cuéntame. Lo traduje como on the shore. Porque es como esta imagen de estar parado en este punto. Y eso es una filosofía que me guía como en general. O sea, me gusta como hacer cosas que de verdad me lleven a algo que no me arrepienta mañana. Y que... Pues no hacer por hacer. No me gusta hacer por hacer. Y he renunciado a muchas cosas y a muchas oportunidades, entre comillas, por no ir como hacia ese punto. Claro. Y on the shore fue tu primer corto. No es el de la tesis. Sí, es el de la tesis. Ah, es el de la tesis. Bueno, o sea, realmente he hecho más cosas antes. Pero... Pero... Bueno, ese en particular marcó como mi forma de entender el cine y la vida y el trabajo. ¿Me puedes contar de qué se trató ese? El corto. Pues básicamente es un momento de... De... Un personaje pierde a su papá. O más bien, ha estado fuera de casa. Pierde a su... Se entera que su papá acaba de fallecer. Y regresa a la casa de su papá. Pero ya no es su casa. O sea, su papá se volvió a casar y tuvo un hijo. Y entonces vive el duelo con la relación con el hermano menor que tiene seis años. Entonces, él puede como un poco entender su infancia a través de su hermano. Y curar un poco su infancia. Y restituir la figura de su padre a través de él. Ser como una figura de padre para él. Y hay como esta secuencia final en donde... Justamente van al mar. Y ese es el punto en donde se despiden del papá. Y él como... De hecho, de ahí viene como este concepto que te digo. O sea, ellos están parados frente al agua. Y se despiden del papá. Y es como este momento en el que él entiende... O sea, él puede como soltar al papá. Y entiende que hay un nuevo lazo. Y es con el hermano. Es un tema más... O sea, de género es como un... Como un melodrama a pieza. Pero está lindo. Me gusta esa parte de soltar algo para tener algo nuevo después. Exacto. Es lo que se me hace fantástico. Entonces, esa es como la idea. Obviamente, es como súper autobiográfico. O sea, tengo este rollo de mi papá que se fue de mi casa cuando yo era muy niño. Y tal. O sea, siempre he buscado como a través de eso explorar cosas internas. O sea, en general, tú dirías que tu arte lo has utilizado como meditativo, ¿no? Como para entenderte. Totalmente. O sea, cuando escribo cosas que tienen que ver con cines, es totalmente para entender o explorar cosas personales. Sí. Y eso es lindo. ¿Tú también lo manejas así? Todo. Todo lo que hago yo creo que siempre ha sido muy personal. Cuéntanos de tu último... El último álbum que estás escribiendo, güey. Porque ya hablamos muchísimo de mí y no hemos hablado de ti. No te preocupes. Cuéntame del álbum que estás escribiendo, por favor. Claro que sí, amigo. Pues este álbum que estoy escribiendo. Que todavía no tengo... Bueno, sí tengo fecha, pero todavía no lo voy a anunciar. Chin, ya hablé de más. Sí, no, está bien. No pasa nada. Hoy es el día en el que hablamos de estas cosas. Perfecto. Les voy a contar. Este álbum yo lo traté sobre... Es sobre este personaje que tiene que dejar exactamente una misma historia muy parecida a la tuya. Creo que es por la etapa que viví. Supongo que... ¿Qué edad tenías cuando hiciste ese cortometraje? Yo tenía 21 años, 22 años. Ah, estás chavo, no olvídalo. Bueno, 22 años. 22 años. 22 años. No, no me acuerdo bien. Bueno, para mí... Me agarraste en curva. No, 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 está bien. Está bien, no te preocupes. Para mí, este disco lo podría llamar como autobiográfico. Y lo he trabajado de una manera muy visceral. Porque en general, yo como yo escribía antes mis canciones... Desde las emociones. Desde las emociones. Ah, claro, eso es a lo que se refiere. Y mucha violencia. Y mucha violencia. Entonces, yo cuando escribía canciones al principio... Justo hoy estaba escuchando el disco de Bad Jane, que era la banda con la que yo estuve. Bueno, fue mi proyecto de hace unos años. La manera en la que yo escribía era como muy... Queriendo ser más profundo de lo que realmente era, ¿sabes? O sea, como que intentaba usar como palabras más largas. Pretencioso. Pretencioso se podría decir, sí. No, sí es pretencioso. Pero creo que es parte. O sea, todos tenemos que ser pretenciosos en algún momento para llegar a entender... ¿Cuándo es el límite? Sí, porque es como la idea de lo que tú... O sea, es como tu idea de lo que tienes que ser. Claro. Y no eres tú. Sí, no, y porque todavía no te conoces. Es como es el momento que tienes que descubrir hasta dónde llegas. Y entonces, lo que yo quise hacer ya para este disco... Pasé unas etapas muy fuertes de mi vida de muchos cambios. O sea, si hubo personas que se fueron de mi vida, otras personas que llegaron. Y yo soy una persona en específico que me cuesta mucho trabajo soltar a las personas en general. Es uno de mis temas más complicados. Entonces, yo quería como representar todo eso. Todo el disco es una historia de principio a fin. Y todo el disco habla de... Es muy... Todo está en primera persona. O sea, todo hablo de yo. Yo de cómo me voy sintiendo. Y una de las rolas que es la que... Es la segunda con la que va el disco. Y estoy spoileando el disco. Pero está bien. No, está chévere. Está bien. Esta se llama Este Hombre. Y la llamé así. Porque yo cuando empecé a escribir mis primeras canciones de Pat Jean... Bueno, no es cierto. No las primeras. Ya cuando iba como a la siguiente parte... Yo estaba en una etapa de mi vida que me sentía como muy inseguro. Que me sentía como que era un niño. Así yo decía... Muchas de mis canciones decían soy un niño. Muchas de Pat Jean que nunca salieron decían soy un niño. Así muchísimas. Y entonces yo sentía que en ese momento en mi vida me sentía como inmaduro. Que no sabía hacia dónde ir. Y ahorita... Un tema que ahorita voy a hablar al respecto. Que... Como que estaba con muchas personas... Que me hacían sentir más niño. Pero había otras personas que me hacían sentir el doble de niño. Porque tal vez ya estaban como en una etapa adelantada. Y entonces como que mi inseguridad hacia eso. Que también no tiene nada de malo a ser como un niño. Que es algo que ahorita he estado trabajando mucho al respecto. Como lo del niño interior. Y entonces cuando yo empiezo a escribir esta canción de hombre. Es como todo lo opuesto. O sea, es como ya esa liberación. Y todo el disco lo estoy trabajando. Pues está diciendo que estoy como metiéndome a clases de baile. Y es porque quiero reflejar esa parte de mí. Que como que siempre dejé atrás. Yo estuve en representativos de baile, de hip hop. Y lo dejé completamente porque... Por güey. O sea, honestamente. Porque yo decía... Tal vez porque era muy burlado cuando estás morro en la prepa. Y ahorita como quiero retomar esa parte. ¿Sabes? Como esa parte de lo agresivo. A la hora de mover tu cuerpo y controlar tu cuerpo. Para dar expresiones. Eso se me hace fantástico. Y yo también tengo que decir. O sea, la neta es que hay cosas... Hay muchas cosas que admiro de ti. Pero admiro mucho como esta... A ver, Luismi tiene una capacidad muy grande de autoexploración. O sea, suena muy mal eso, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí. O sea, de... Entendí. Ya. O sea, de conocerse. De entender sus emociones. Y es un vato súper transparente. O sea... Gracias. Así como lo ven. O sea, es un tipo bien noble. Bien transparente. Bien sentimental. Y la neta es que... O sea, la neta es que como compositor eres un poeta. O sea... Gracias, amigo. Cómo escribes, cómo consigues... No nada más contar tu historia, sino transmitir la emoción que tienes a través de la música. Eso a mí me gusta mucho. Gracias, amigo. Y cosas como esto, ¿no? O sea, lo hemos hablado. El tema de empezar a trabajar más la parte corporal. O sea, yo nunca había escuchado, nunca se me había imaginado que, güey, un músico independiente, que no está pensando en escenarios, que no esté pensando... O sea, realmente no estás pensando ni en videoclips, ni en escenarios. O sea, estás pensando en la voz y cómo vas a llegar con alguien y que te produzcan y tal. Y tú estás pensando en trabajarte completamente. Y esa conciencia de ti mismo y esa exploración que haces, esta búsqueda... Es admirable. O sea, y creo que por eso tu trabajo es tan bueno. O sea, justamente por eso. Te lo agradezco. Este capítulo se va a llamar Flores. Esta Flores. Esa es la... Y sí, Sara. Estos vatos. Estos vatos. Ya besense estos. Bueno, esta es nuestra primera vez, así que... Nuestra primera vez. Ah, sí, mi primera vez. ¿Tú cómo empezaste? O sea, ¿cuál fue tu primer approach a la música? A la música. Pues mira, cuando yo era muy chico... Bueno, desde muy chico a mis papás siempre les ha encantado la música. Así, mi papá, desde que nací nos ponía... Hasta me acuerdo de todas las bandas. Hasta les puedo decir así de mid-love. Todos los discos. Tears for Fears. Pet Shop Boys. Uf. Sí, buenísimo. Pet Shop Boys. Sí, según yo me los sabía todos. La Police, no sé. Eran muchos. Sí, sí. Y había unos como muy oscuros de los ochentas y setentas que a mi papá le gustaba mucho. A mí me ponía mucho Chicago. Entonces, como que sí, tuve una variedad. Eso está muy bueno. Y mi mamá, aquí la parte complicada es que... O sea, mis dos papás son súper musicales, pero de temas súper diferentes. O sea, mi mamá era muy de rancheras, de canciones dramáticas, muy románticas. Entonces, como que de ahí empecé a agarrar mucho... Sí tuve como mucho lenguaje musical al respecto. Y a la hora de... Si escuchan como mis canciones, tienen como un estilo ochentero un poquito. Pero porque es la música con la que yo crecí. Sí, sí, sí. Entonces, ya... Yo no iba a hacer nada de música. O sea, te la prometo. Si ibas con Luismi de primaria, te iba a decir que iba a ser caricaturista. Así, primero de primaria, todo el día. Yo dibujaba todos los días. Segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto, sexto. Hasta que llego a Puebla. Que nunca voy a olvidar. Estaba en Puebla y un día estaba dibujando. Y un vato así llegó. ¿Qué es esta pendejada? Llegaron a mi libreta y la aventó, güey. Y yo seguí dibujando. Entonces, lo que pasa es que llega el juego de Guitar Hero. Ah, sí, la verdad. Me voy del directo. Una vez, conté esta historia y un amigo me dijo. Te viste bien, pinche ñoño. Pero es parte de mi ser. Entonces, llegó este juego que se llama Guitar Hero. Y todo el mundo empezó a tocar guitarra, güey. Sí. Todo el mundo quiso empezar a tocar guitarra y la música. Es cierto, es cierto. Y yo no, eh. Al principio no. El que sí fue mi hermano Diego. El de en medio. Y pidió una guitarra para una clase. Y nunca la usó. Y yo quería aprender a tocar. No sé, quería tocar alguna rola. Y de ahí fue. Y hasta a los 14 años pedí una guitarra eléctrica. Y recuerdo que mi mamá me dijo. Voy a comprarte una bien pedora. Y te apuesto que la vas a dejar un mes. Y siempre se lo recuerdo. Siempre se lo recuerdo. Tu peor inversión. Hubieras invertido en una más. Sí, ya sé. Me dio una de 1500 pesos. Pero a ver, si hiciste algo con esa guitarra. Ya la que siguió. Seguramente fue como súper bien aprovechada. Sí, ya la Fender. Se me compré una Fender Punch Up 51. Y es una lindura. Y ahorita tengo una nueva guitarra. Neta. Si se sienten tristes, amigos. Lo que pueden hacer es comprarse un nuevo instrumento. Ese es como el mejor consejo. ¿No sabes tocar? O una nueva cámara. No, no. El instrumento. El instrumento. No, bueno. Sí, cámara también. A mí me hace muy feliz comprar cosas de equipo. Para crear. Ajá. Para crear en general. De hecho, mis compras en general. O sea, yo casi no compro ropa. Casi no compro tenis. Igual. O sea, es como equipo, 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 equipo. Sí, sí, sí. Me pasa lo mismo. Justo te voy a preguntar. ¿Cuál fue tu primer cámara o tu primer equipo así para hacer cosas? Mi primera cámara fue una... A ver, fue una Handicam. Creo que ya he platicado de esto. Me la gané en un concurso en la prepa. Bueno, la que tú te hayas comprado por ti. Es que fue muy raro, güey, porque fui a mi primera cámara. Fui de extra a una película que grabaron aquí en Puebla. De la batalla de 5 de mayo de Rafa Lara. Y pues fui para ver una producción choncha. Porque la neta fue una producción muy grande. Sí, me acuerdo. Y me fui de extra. El tema es que el primer día yo era soldado francés. Íbamos corriendo con los caballos. Y habían practicado como caballos solitos. Y nosotros solitos. Y con detonaciones. No es cierto. Sin detonaciones. Y entonces de pronto dicen acción. Y empiezan a soltar detonaciones como las bombas. O como no bombas. Como balas de cañón y así. Y los caballos se pusieron loquísimos. El tema es que yo iba corriendo. Y en eso veo que un caballo enviste a un compañero que estaba enfrente. Así, pero... No mames. Y en eso yo así de... Estoy corriendo. Corte A. Estoy en el piso. Todo está oscuro. Así. Me envistió un caballo. O sea, me pegó. Me tiró al piso. Me pisó la pantorrilla. Y me brincó. Y me pegó en la cabeza. No mames. ¿Qué? Sí. Doló. Doló un chingo. A partir de ahí, este... Me afectó las neuronas. Y ya perdí el hilo de la conversación. Ya no sé qué estamos hablando. No es cierto. O sea, sí me afectó un poco. Pero... Pero bueno, ya tomé medicina. Y lo que quieras, ¿no? Pero el tema es que la producción me indemnizó con X cantidad de dinero. O sea, no mucho. Wow, qué buena historia. Y con ese dinero, lo que hice fue comprarme una cámara. Me compré una 60D de Canon. No mames. Y un par de lentes. Porque en ese momento yo estaba trabajando... Yo hacía videos de... Pues de bodas y social. Y de lo que cayera. O sea, para empresas chiquitas. Los primeros videos para internet como de... Pues de publicidad. O sea, el primer marketing de videos... Digital. Ajá. Así. Ahí estaba haciendo cosas. Y fue una... Es una gran cámara. Es una gran cámara. Sí, la 60D sí la conoces. Hoy sigue sirviendo, funcionando así a la perfección. Sí, más lindísima esa cámara. Y ese fue mi primer equipo. Así. Todavía lo tengo ahí. Fue como el destino, ¿no? O sea, que te pasaras tú para poder comprarte... Está muy chistoso. Está muy cabrón. Está muy chistoso. Sí. Y alguna vez me contaste... Tú tuviste un trabajo, ¿no? Aparte de tu empresa. ¿Alguna vez tú trabajaste en algo? Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a los 15 años. Cuando... Ajá. Un actor que conocí en esta obra que hice con Bruno Vichir. Me encanta decir así. El Bruno Vichir. Bruno Vichir. La obra de Bruno Vichir. Bruno Vichir. Lo voy a poner acá. Bruno Vichir. Bruno Vichir. Tenía una casa productora. Y entonces, en un verano, le fui a tocar la puerta y me abrió las puertas para... No, mía. Qué chingado. Y ahí empecé. O sea, realmente ahí empecé como formalmente. O sea, cuando estaban las... Güey, la gente que sepa me va a entender, pero... Habían estas Sony Z1, FX1... Estas primeras cámaras digitales de video, que eran muy chonchas. Este... Te estoy hablando del... Yo iba a entrar a la prepa como 2006, 2005, por ahí. Estas primeras cámaras de video yo empecé a usarlas. Y era una cosa muy buena. Yo empecé a editar en Final Cut. Este... En Final Cut, órale. A los 15. Desde ese momento. Ese fue mi primer trabajo. A partir de ahí, me fui de esa productora por un tema personal que tuve con el productor. Este... Que ya lo contaré en otro episodio. Si es que lo cuento. Cuéntelo. Está bien. Y... Y ya empecé a trabajar solo. O sea, a partir de ahí empecé como a freelancear. Los clientes que estaban ahí, que se enteraron que yo me salí, me buscaron por afuera. Qué chingón. Y... Y pues ya, sí empecé a freelancear. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Sí, estuve como un año. Un año. Pues hiciste un chingo de clientes para que haya sido un año este cabrón. Mucho, 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 mucho. Sí, sí, sí. ¿Tu primera chamba cuál fue? Mi primera chamba. ¿Creativa o en general? Creativa. Ah, creativa. Fue en una agencia de publicidad. ¿En la que te conocí? Sí, con la que nos conocimos. ¿Qué haces? ¿Puedo contar la historia? Sí, cuenta. Pues yo me dedicaba a grabar podcast en ese entonces. Yo grababa podcast, sí. Sí, nada. Y de hecho, ese era un podcast completamente con guión. Y era así como una versión de... Como una versión de El Pulso de la República, pero... Era chistoso. Yo hacía un personaje... Y creo que se llamaba Juan. Y hacía una posacita del tiempo. ¿Hay que hacerlo, amigo? Claro que sí, amigo. Mira, te sigo contando. Y estaba en esta agencia. Y él estaba en esta agencia. Y este... Y trabajé en la parte de audio un buen ratito. De hecho, vinieron muchas personas de política. Ya, 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 ya. Llegaron muchas personas de política. Y entendí mucho de cómo funcionaba una campaña política. Eso fue muy interesante. Eso está bueno. Sí, y estuve trabajando con varios proyectos medio chonchos. Que era Jaguar. Sí me tocó como con bike. Así traen los coches. Y yo tenía que armar todo eso. Bien, bien, bien. Y fue interesante porque ahí era donde me di cuenta que no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo. Está poca madre. Porque yo hacía música. Yo ya hacía música y toda la cosa. Pero ya el entender que hacer música y hacer música para comerciales o para visuales es otro pedo completamente diferente. Sí, sí. Es tener tu cabeza en otras cosas. Sí. Y fue varios golpes que me metí. Pero gracias a ese proyecto conseguí muchos otros clientes. Y la verdad es que ya lo voy a contar. No me importa. Venga, venga, venga. La verdad es que me pagaban dos mil pesos al mes, güey. Dos mil pesos, güey. ¿Qué? Sí, dos mil pesos. Wow. Pero es que yo no tenía ni idea de nada, güey. Y yo también estaba con un punto que decía que quería, o sea, como que quería ser, no sé, güey. Quería como conectar con gente y así. Pero eras, o sea, estabas contratado formalmente, ahora es pasante. No sé, está contratado formalmente. Te pagan poquito, amigo. Sí, no, eran unos sujetes. O sea, admiro varias cosas. Cosas de esos vatos, pero sí hicieron cosas que yo creo que no fueron las más chidas. De las cosas que yo aprendí, que me he quedado toda la vida, de haber trabajado, empezado como desde abajo, tal cual. Es entender muy bien el rol del empleado, entre comillas, de la persona que trabaja como por sueldo, por honorarios. Y ser muy justo en ese sentido. Pero ¿sabes qué? Igual yo me salí de ese lugar ni siquiera por la paga, sino porque hubo un punto en el que ya la chamba era como súper... Ya no les importaba tanto mi chamba, ¿sabes? O sea, podía ser súper... Podía ser como muy minimalista en cada cosita. Era como, ah, mira, aquí en este momento que suena esto, lo va a poner acá y no les importaba. O sea, prefirían que les hiciera algo súper rápido, pero que ya estuviera. Y eso para mí sí fue muy desalentador. Entonces, pero, eso fue lo que me... Tú y yo hablamos esa vez, recuerdo que hablamos de un proyecto de armar algo y ya te dije... Sí, no, yo tengo una canción en la chingada. Pero a pesar de eso, yo empecé a buscar varios proyectos y ahí fue donde tuve mi primer gig en videojuegos. Y en el momento en que me dijeron, recuerdo que yo les marqué en el 2018, creo, en enero del... No es cierto. Les marqué en octubre del 2017. Y hasta junio del 2018 fue cuando me contestaron. ¡Wow! Sí, y entonces yo estaba así de que... Les mandé cotización, les mandé un buen de cosas. Y entonces ya en el momento que me dijeron, sí, hecho, voy con estos vatos y renuncio. Y ni les importó, era como de... Pues va, pues. Entonces, fue una jalada. Pero, gracias a eso es ahorita donde yo... Y por esos consejos que me diste, los voy a repetir. Porque creo que es muy importante que... Recuerdo que me dijiste... Ah, ¿en qué forma? Ya me acordé. Recuerdo que me dijiste que no importaba en este momento. O sea, que era el momento en el que yo tenía que explotar mi creatividad. Y que muchas personas simplemente por buscar como esa seguridad se pierden de algo que podría en un futuro convertirse como en libertad financiera. O libertad creativa. Y eso para mí ahora ya lo entiendo, ¿sabes? Pero creo que fue un proceso que tenías que vivir. O sea, yo lo he dicho antes y lo creo. O sea, creo que cuando empiezas es válido un poco regalar tu trabajo siempre y cuando lo estés intercambiando por aprendizaje. Siempre. O sea, que tú pagas ese aprendizaje es muy valioso. Y creo que un poco lo tuviste. O sea, tuviste eso y te dio mucho panorama. Yo me acuerdo cuando empecé como... Porque te contacté para trabajar en algún proyecto audiovisual. Y ya tenías mucha idea de cómo era hacerlo. Sí, en ese entonces ya. O sea, cómo era hacerlo. Ajá, pues sí. Cómo trabajar en eso. Y creo que eso te dio mucho, mucho panorama. Yo lo que vi es que tenías el proyecto de Mumu, de Mumu Island, como trabajando a la par. Sí. Y como que vi muchísimo potencial como en tu talento. Gracias. ¿Qué estás haciendo? O sea, regalándole esto a un vato o a una productora por dos mil pesos al mes. Sí, sí. Que son como cien dólares. Cien dólares americanos. Ajá, sí, no nada. No es nada, es nada, nada. Y de hecho, cuando empecé Mumu Island, Mumu Island no siempre fue una disquera. Mumu Island, como lo tenía planeado en su momento con mi amigo Lalo, Mumu Island iba a ser un personaje. No iba a ser ni un lugar. No tenía idea. No, el nombre de esta persona iba a ser como Mumu Island. Iba a ser como una versión de gorilas, pero un productor. Entonces mi idea era de que Mumu Island fuera esta persona que pudiera estar en todos lados y crear en todos lados, porque siento que eso le falta mucho a Puebla en general. O sea, Puebla, el problema de la industria musical que yo veo en Puebla, hay varios, como que mucho, muchas personas como que traen mucho de la vieja escuela y hay otros que quieren copiar formatos como de otros lados y no tenemos como esos presupuestos. De la capital. O sea, más allá de la capital, como de, no sé, como de Estados Unidos. Y es como, bueno, estos vatos ya tienen un chingo de lana y hay varios que trabajaban. O sea, hacían su chamba y aparte tenían sus estudios. Sí, sí, sí. Entonces yo estaba buscando la manera de poder crear cosas que sonaran poca madre sin la necesidad de que hubiera tanto presupuesto. Entonces yo me puse a indagar muchísimo sobre el software, me puse a indagar mucho sobre cómo hacer sonar que cada cosa que hicieran, que no importaba con qué grabara, sonara muy bien. Entonces ahí fue donde me puse pulido muchísimo. Y que sonara como original, porque creo que eso es algo que buscas mucho. O sea, como que no suene a algo que ya esté pegando o que esté en el momento o la tendencia, sino algo, o sea, a mí me encanta eso como lo que propones, porque de pronto estás en un reggaetón y cambias a rock pesado en la misma canción. Y no sé si ya spoileé. Sí, la spoileaste, pero no sabemos de qué. Ya sabrán en algún momento, pero va a ser impresionante. O sea, es como, wow, o sea, es súper fresco, es súper, súper fresco. Mira, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta, y ahorita vi una entrevista, poca madre, que se aventó en el podcast creativo de Roberto Martínez, con Toy Selecta. ¿Vamos a decir que somos fans de ese podcast? Sí, la neta, sí, a mí sí me gusta. Sí, esto es chido. Sí, Roberto, te quiero, güey. Te queremos, te queremos. Eres chida, eres chida, eres chida. Y este, cuando estaba viendo ese episodio, estaban hablando justo de, hay una herramienta que se llama como Splice, que funciona mucho como, supongo que pasa en Google en video, de que tú puedes comprar como, ¿cómo se llama? Como videos, este, ay, ¿cómo se le llama? ¿Como de stock? Gracias, de stock, sí, footage. Y entonces muchas personas ahorita lo que están haciendo es que compran samples de ahí. Sí. Y usan los mismos samples todo el mundo, ¿sabes? Ah, ya te entendí. Entonces, no sé si te has dado cuenta que hay muchas canciones. Yo no quiero decir que todo el pop sea así todo igual, pero sí hay una gran parte que sí es como muy... Suena muy similar. Muy similar. Sí, es cierto. Y es por esas cosas. Porque hay samples poca madre que están grabados así súper bonito, bien, o sea, con todos los sonidos, con toda la dinámica y eso está poca madre. Sí, sí, sí. Pero por esa misma razón está pasando mucho que hay productores muy buenos ahorita que son morritos. O sea, porque son muy... Un productor lo que tiene es que... Bueno, los productores de ahora tienen mucho de que ahora seleccionan. Ajá. Su chamba es seleccionar. ¿Qué sonido, qué instrumento va a usar eso? Sí, sí. Pero no tienen como la idea de por qué suena tan bien. Entonces, en el momento que les quitas todas esas samples de ármate algo, ahí es cuando empiezan a chillar, güey. Son los presets de las fotos, o sea, el equivalente. ¿Cómo me molesta? La neta es que sí soy... No, suéltate, suéltate, sin miedo. Me molesta como la gente es como de, voy a editar la foto, un filtro o un preset. Es como, dude, no, o sea, búscale, piénsale, o sea, propon algo, no nada más el filtro y todo funciona genérico, genérico, genérico. No, no, no está chido. No, es que la parte... Yo creo que lo que es para entender por qué las cosas suenan bien y luego ya utilizas esas herramientas. Sí, 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 sí. Entonces, yo lo que sí intenté desde siempre y me obligué es a nunca usar esas madres. O sea, o si la uso, la uso de referencia. Está bien chido. Y luego rearmar. Me gusta. Sí, y es lo que siempre he intentado. Pero bueno, creo que ha sido un episodio muy bonito. Bien, como muy personal. Muy personal. Creo que con este episodio, señores, nos pueden conocer un poquito más. Y si tienen más preguntas, creo que nunca... Nunca lo hemos hecho como invitación bien, pero... Preparan sus preguntas para el episodio en vivo. Ese episodio nos vamos a desatar ahora sí. Y están tocando ahorita el timbre. ¡Woo! Yes. Entonces, pues amigo, creo que eso es como la señal de que... La señal de que tenemos que ir cerrando el programa. Me gustaría que concluyéramos con ideas muy concretas. Y yo te voy a hacer esta pregunta a ti, Luismi. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y hablar con el Luismi que recibió o que compró su primera Fender y que todavía no sabía qué onda, pero ahí decía como había un algo que estaba llevándolo como a crear. ¿Qué le dirías? Le diría... Amigo, tomas la decisión correcta y no tengas miedo. Te van a decir muchas personas, muchas, muchas, muchas personas que te vas a morir de hambre, pero... La clave es arriesgarte y también tomas decisiones inteligentes. O sea, no es solo de que... Sí, güey, esfuérzate un chingo y rómpete la madre y ya. No, no, no. Sí piensa. Sí, sí, piensa. Piensa cada decisión que tomes. Sí, sí, sí. O sea, si tiene que ver... O sea, piensa futuro de cómo te va a funcionar esa decisión que estás tomando. De acuerdo. Supongo que eso tú eres lo mismo con Adrián más chico, ¿no? Yo a Adrián más chico le diría... ¿Sabes qué? Voy a poner a llorar, güey. Nada, no es cierto. No, pero le diría, güey, vales un chingo. O sea, vales mucho y lo que tienes es especial. Y no dudes de lo que quieres hacer y tu talento. O sea, dale para adelante. Realmente, creo que de lo que más me faltó a mí como en ese momento de mi infancia fue como seguridad y confianza en mí. Entonces, yo lo que haría es de alguna forma darme confianza, o sea, darme como esa seguridad de... Ey, mira, tenemos 29 ahorita y está pasando cosas chidas. Si le echas ganas, vas a hacer que nuestro futuro sea mucho mejor. Ah, huevo. Y con esto voy a armarme una cancioncita en este momento. ¡Señores! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!